El día de hoy no se descarta la precipitación en el transcurso del día, la nubosidad continúa para los próximos días. Actualmente la temperatura en el centro de Monterrey entre 25 y 26 grados centígrados, el viento se encuentra en 10 kilómetros por hora, la humedad en 80% y la presión en 1015 milibares, una máxima de 31 es lo que se espera, mínima de 21 grados centígrados y la nubosidad presente sobre la región, información a detalle en menos de 30 minutos. Minutos y la temperatura en el centro de Monterrey marcando entre 26 y 27 grados centígrados, el viento se encuentra en 10 kilómetros por hora, la humedad en 80% y la presión en 1015 milibares, una máxima de 31 es lo que se espera este día, mínima de 21 grados centígrados, la precipitación no se descarta, la posibilidad de tormenta eléctrica se podría estar presentando en el transcurso del día, estas condiciones se extienden para nuestro fin de semana, sábado, domingo y lunes con temperaturas mínimas de 20 grados, máximas alcanzando entre los 30 y 32 grados centígrados, escasa nubosidad o totalmente despejado para martes y miércoles, la temperatura va en ascenso, máximas que van de 34 a 36, mínimas marcando entre 21 y 22 grados centígrados, por otra parte, nuestra próxima luna será una luna nueva que hará cambio este 28 de mayo a las 13 horas con 40 minutos, hasta aquí el avance del pronóstico, continúe con nosotros. De 3 minutos y la temperatura en el centro de Monterrey marcando los 27 grados centígrados, el viento se encuentra en 10 kilómetros por hora, la humedad en 80% y la presión en 1015 milibares, máxima de 31 es lo que nos espera para este día, mínima de 21 grados centígrados, la nubosidad y la posibilidad de tormenta eléctrica no se descarta y se extiende para nuestro fin de semana, el día sábado, domingo y lunes, continúan las lluvias con mínimas de 20 grados, máximas que van de 30 a 32 grados centígrados, los cielos comienzan a despejarse para el día martes y miércoles, lo que hace que la temperatura vaya en ascenso, marcando mínimas entre 21 y 22, máximas que oscilan de 34 a 36 grados centígrados, por otra parte, la próxima luna será una luna nueva que hará cambio este 28 de mayo a las 13 horas con 40 minutos, hasta aquí la información del pronóstico, recuerda salir de casa con superaguas, las lluvias continúan.